La Ruta de los Derechos Humanos es una oficina rodante que pasa por las localidades para atender a la ciudadanía en asuntos de convivencia y violencia contra las personas. Esta vez llegó al barrio Las Ferias de Engativá. Líderes locales se acercaron al bus de la Secretaría de Gobierno para advertir sobre amenazas contra su integridad personal. También denunciaron agresiones en sus casas y sitios de trabajo. En estas localidades de más de un millón de habitantes es importante traerlas muy seguidos a nuestras supecetas. La Oficina Móvil de Derechos Humanos ha atendido casos de maltrato intrafamiliar, abuso de la fuerza pública y persecución contra vendedores ambulantes. Atendemos a aquellas personas lideresas y líderes y lideresas que en razón a su liderazgo son hostigadas, son amenazadas de muerte muchas veces. A aquellas víctimas de trata o víctimas de LGTBI que en razón a su sexualidad son amenazadas y hostigadas también. Y a aquellas personas que han sido víctimas de abuso policial. Y me parece muy bueno porque a veces uno no sabe cómo entablar un proceso y por eso mucha gente no se atreve a denunciar. La ruta seguirá operando en horarios de 2 a 5 de la tarde y de 6 a 8 de la noche para facilitar el servicio a las personas que lo requieren. En Bogotá ya se han conocido 493 quejas de líderes sociales. En Bogotá ya se han conocido 493 quejas de líderes sociales.